Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash en el Co-Show y como todos los domingos trayéndole una reacción del maravilloso Dimash en esta ocasión voy a hacer la reacción de esta canción llamada Our Love, así que ya tu cha ve, vamos allá recuerden por favor que voy a tener que hacer muchas pausas por el copyright y también te pido que te suscribas y activa la campanita de notificaciones y deja un buen like wow bálvaro que, que, que voz señores, increíble ahora, la pregunta, que de una voz hace esa pregunta ¿por qué él está vestido así como de un águila, de un cuervo? señores, hay que ser, hay que ser, como decirlo, como valiente para usted poder presentarse con un traje como este y cantar de la manera que está cantando el Dimash mira la gente como tan así, vuelta loca con él, están impactada, impactada con él que bonito señores, que bonito bálvaro mano, que voz de verdad, que tal voz, que tal melodía, tan suavecito que se escucha es increíble señores, como siempre ¿soy yo o siento como que las personas conocen esa canción? porque siento como que la gente están, están como esperando como que, como que un momento de la canción a ver si él lo hace así aquí, tengo esa percepción wow mano, pero como él cambia, eso cambio de voz que da, nada más él lo puede hacer, nada más ya ahí cambió su voz ya si se la saben la gente la canción, parece que esa canción es ultra mega 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 conocida es increíble esta canción, esta canción tiene un sentimiento, una potencia increíble señores esta canción tiene una melodía única, una melodía muy llamativa, una melodía que te atrapa esta canción está muy buena, esta canción está muy buena pero muy muy buena bálvaro señores, chequearon eso melisma, eso falsete, eso todo, todo, se pasa Dimash es para allá arriba que está, pero para allá, para la NASA, para allá, fue lejos, 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 lejos y ahí engoló la voz, la puso más gruesita, más de ópera, increíble wow señores, sabemos que Dimash es tremendo artista, canta como le da la gana tiene para cada canción, tiene para cada canción un estilo diferente de interpretar las canciones te empieza un grave, grave, pero un grave que yo jamás en mi vida he escuchado luego cambia otra voz tónica, luego mete esos melismas, esos falsetes o sea, es increíble señores, increíble como él transforma todo lo que canta bueno, bueno mi gente, si te gustó esta video de reacción, dale un like deja un comentario y suscríbete ya tu cha pe esto es Dash & Echo Show chau chau